La información en vivo desde el kilómetro 290 en la zona conocida como Expansión Urbana. Aquí es el inicio ya de la jurisdicción de Ica. Aquí también es el lugar de una de las principales protestas y bloqueos de la Panamericana Sur y estamos con uno de sus dirigentes para que nos dé detalles de lo que esperan hoy porque hay ministros que ya están en Ica. ¿Qué esperan ustedes para que finalmente esto pueda cesar? Buenas señores, buenas a nivel nacional a todos, saludamos. Quien les habla es Julio Carvajal, presidente de la Fentagri, frente a trabajadores agrícolas del Perú. Nosotros lo que hoy día proponemos es que el señor ministro se siente en una mesa de diálogo, pero con el pueblo. El pueblo quiere escucharlo, el pueblo quiere hacer sentir su noción de lo que nosotros queremos plantear. ¿El pueblo transfiere a quienes? ¿A dirigentes o a la población como tal? Trabajadores obreros, trabajadores obreros agrícolas, que mantenemos la economía del Perú, que nos levantamos día a día temprano para nosotros poder tener pan de cada día. ¿De una reunión pública te refieres abierta? Abierta. Nosotros queremos que ellos se presenten acá, acá que el pueblo lo quiere escuchar. El pueblo quiere escuchar lo que ellos vienen a nosotros para poder solucionar. Brevemente, dos preguntas. ¿Qué pasaría si lo que tú mencionas no se da? Y en todo caso, de darse, ¿qué es lo principal que le van a proponer? Nosotros, si no se da, la huelga continúa, esta huelga es indefinida. Y si se da, nosotros lo que le vamos a proponer es todo lo que nosotros queremos. Lo primero que queremos que hoy día el Congreso de la República se va a encargar es derogar la ley agraria. Y también nosotros lo que queremos proponer es un buen salario, una buena remuneración, dada para todos los trabajadores que el precio es de 70 soles. El Ejecutivo, en todo caso, no tendría que tener injerencia en lo que el Congreso pueda decidir. Exacto, eso mismo es. Nosotros lo que esperamos hoy día es el resultado del debate que van a tener hoy día en el Poder Legislativo. Y luego plantear una mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo, para nosotros poder plantear todas las propuestas que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros también hemos planteado una buena remuneración, ingresos a planillas, etc. Te agradezco bien, Nicolás. Entonces hemos avanzado ya hasta el kilómetro 290 de la Panamericana Sur. Seguiremos aquí y seguiremos también avanzando para tener más reacciones y escuchar la voz de todas las personas que hoy han iniciado esta protesta, Nicolás.